La vida es un juego, un sueño inalcanzable, que todos quieren que sea menos Más hago lo que quiero, no hago lo que debo, lo que puedo, ya que la vida son dos caras en un terreno Hay que hacer lo mínimo para así ser feliz, no dañar a nadie, tampoco dañarte a ti Tener más ganas para seguir y vivir, aunque solo te quieras tú divertir Se abre el telón, aparezco yo, como una marioneta, sigo el son de la canción Me pongo mi máscara para ser lo que soy un bufón, maestra del drama obsesionada con toda actuación Puede que esté triste, puede que esté feliz, puede que quiera matarte, puede matarme a mí Oye, estás a la ruleta rusa, vine a jugar ¿Qué sentido tiene vivir aburridas y lo mejor de la vida son las cosas divertidas? Sufriría para tener diversión ya de enseguida, cual bufona con la máscara que muestra mi sonriza Y todo lo que me gusta hacerme pasar por la gente, jugar la ruleta rusa para sentirme indiferente Es tan difícil sentir lo que quieres y ya de enseguida tú, ¿quieres actuar? ¿Qué escenario es mejor en tu propia vida? Desde pequeña tengo intención de ser una actriz, bueno, de ser la mejor Pero con el paso del tiempo me di cuenta que no hace falta ser ni famosa ni popular Solo ser lo que tú quieres Sentirme un poco mejor y salir de este abismo, mi sismo y no me da lo mismo Sentirme peor, me di cuenta que la respuesta sí que es la diversión Hacer acertijos está bien, para que alguien se piense yo los resolveré Todo lo que hago es para ser como seré Con esta doble cara que se oculta bajo mi capa de piel Mi sangre se evapora de sentir Todo lo divertido que puedo hacer para seguir Cuando me juzgue la vida por lo que está por venir Por todas las emociones que estarán dentro de mí Se abre el telón, aparezco yo Como una marioneta sigo el son de la canción Me pongo mi máscara para ser lo que soy un bufón Maestra del drama obsesionada con toda actuación Puede que esté triste Puede que esté feliz Puede que quiera matarte Puede que quiera matarme a mí Quizás a la ruleta rusa vine a jugar ¿Qué sentido tiene vivir aburrida? Si lo mejor de la vida son las cosas divertidas Sufriría para tener diversión Ya de enseguida cual bufona Con la máscara que muestra mi sonrisa Y todo lo que me gusta hacerme pasar por la gente Jugar la ruleta rusa para sentirme indiferente Es tan difícil sentir lo que quieres Y ya de enseguida tú quieres actuar ¿Qué escenario es mejor de tu propia vida? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Son las preguntas que me hago para así saber Si he cambiado en algo los días Que me he cuestionado hacerme perecer Como hoy más estoy muy feliz De saber lo que hay aquí detrás de mí Hay tantas emociones que quiero sentir Refrescar a la gente mi falsa forma de vivir ¡Sáfetelo! Esto es un drama Como una marioneta Está muy representada De fondo mi máscara Va a ser una fosa Maestra del drama Maestra del monodrama Puede que esté triste Puede que esté feliz Puede que quiera matarte Puede que matarme a mí Quizás a la ruleta rusa vine a jugar ¿Qué sentido tiene vivir aburrida? Si lo mejor de la vida son las cosas divertidas Sufriría para tener diversión Y yo de enseguida cuerpo fondo Hago la máscara que muestran mi sonrisa Y tanto lo que me gusta hacerme pasar por la gente Fuera la ruleta rusa Para sentirme indiferente Es tan difícil sentir lo que quieres Y yo de enseguida Tú quieres actuar Que este novio es mejor que tu propia vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!